Número, ¿está malo? ¿Claro por ahí números? A ver, comparsa, ¿qué comparsa? ¿Qué comparsa es la elegante? Miran, están atentos. ¿Cómo quieren el reinado, reinado? Nadie se jugaba con la elegancia. Bueno, pero vamos a decirlo, lo va a decir una reina, como Virginia. ¿Quién es la reina de la elegancia hoy, en esta noche, aquí en Corrientes, año 2013? La reina de la elegancia es la número 27. Karina Jader, desde Bellavista, Corrientes, de la comparsa Emperatriz. Con esa altura, con ese cuerpo, con ese traje, en la parte elegante, le pedimos un pasadito. Le pedimos un recorrido bailando a través de la pasarela para mostrarnos su elegancia. Karina Jader, de Bellavista, la ganadora en esta premiación de la reina de la elegancia. Con eso comenzamos. Y a ella le aplaudimos.